¿Cómo le estás pasando? Obstura, pre-entendido Obstura, pre-entendida Obstura, pre-entendido Empezamos a calentar el ambiente con el ritmo de nuestra artista invitada, Ania Linares ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando no estés? Mi barca se hará anclar en otra playa y tú vas a olvidar mis noches junto a ti ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentre sola y quiera estar contigo y ya no puedo ser? Mi anhelo será nada en la distancia y mi voz se perderá como todo amanecer Abrázame, di que no ha sido aventura Dime que tú también me extrañarás Demuéstrame que aquí no se termina y que este adiós de hoy no es el final ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanezca el día? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos apretadas a tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanezca el día? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanezca el día? ¿Qué voy a hacer sin ti si todo se derrumba? Después de conocerte Después de conocerte ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Que el sol se olvidará de mi ventana Y su unida entera en las sombras quedaré Habrá saberte y que no ha sido aventura Dime que tú también me extrañarás Demuéstrame que aquí no se termina y que este adiós de hoy no es el final ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanezca el día? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos apretadas a tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti mi amor si te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti mi amor si te vas? Si te vas No te vayas todavía Suscríbete al canal Dale like al video Y déjanos tus comentarios Adiós 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 Adiós